Vamos a punto de hacer con Johnny y me va a producir un programa con mi nieto Lolo de cocina. Mirá, abuelo, un poquito de casa, me pones un arroz y un poquito de... ¿cómo se dice más? Lolo, el puerro, el puerro. Está cocinando para el viernes, ¿no? Sí, para ustedes. Y un poquito también el pollo. ¡Ay, mi amor! ¿Cuántos años tiene Lolo? 26. El chef. Te amas en tu casa. La mano derecha, Cristóv. Abuelo puto. Abuelo Garca, devolvé la que te llevaste, abuelo. Abuelo sobrado. Comprame un auto, abuelo. Comprame el auto. Bueno, es de base de pabear con mi nieto, de usar a los elchicopar para poder seguir... ¿Qué estabas cocinando? Un arroz con puerro. ¿Te gusta vos el arroz con puerro? No, es el hijo de Federico. El hijo de Federico. Tengo después Vicente y Felipe, que es más grande. Ya tiene 11 años. No lo vi crecer, no, Felipe. No, la verdad es que me olvidé de verlo. Pero porque vive cerca pero lejos, es muy difícil. Con los horarios y todo conmigo. Pero con este estás... Los tres, los tres me vuelven loco. Toma baboso, digamos. ¿Qué abuelo baboso? Al que me puede, Felipe, porque es el mayor y el que vivió los avatares de una separación de los padres y todo, y es extremadamente maduro y es un pendejo. La verdad va a ser muy inteligente. Después del otro es loco, en el medio. Vicente es un pichón de Millet. Pichón de Millet, buenísimo. Y después, y este chiquito que es, es un dulce. Chef. Este es, buen abuelo. Bueno, ¿qué tal? Además de esto, ¿qué novedades hay? No, no, bien, tranquilo. Hay intelectuales con masa donde está Fernández Mejide, es raro. Es raro, ¿no? Es raro. Fernández Mejide llamando a votar por masa. Fernández Mejide, bueno, no sé. Es muy raro. Beatriz Arlo, después hay artistas, Cecilia Roth. Va. Esa la esperaba. Eva Raglia. Sí, bueno. Bueno, Nancy Uplá, Pablo Echarli. Echarli, los dos juntos, están pegados los dos. Andrea Rincón, Griselda Siciliani, Juan Palomino, Mirta Busnelli. Son los mismos. Eso lo hacen para borrar la foto. Quienes firmamos esta carta manifestamos nuestra preocupación por el futuro de la democracia argentina. En este momento crucial para la patria, llamamos a votar a Sergio Tomás Mazur. Hay muchos de ellos que estamos tranquilos, que estamos más tranquilos, que en cuatro años no estábamos preocupados. Ah, que aparecieron. Sí, que no sabemos si estaban, si no estaban. Cuatro años de silencio. Sí, sí, porque estaban muy activos con los precios, me acuerdo. Con Macri. Sí. Con Macri estaban terribles. No, pero yo vi... Estamos contentos que volvieron. No, pero yo vi videos de ellos comprometiendo, sé que decían con los jubilados no... La patria está en peligro. La patria está en peligro. Pero eso era viejo. Jodeme, ¿no es ahora? No, no, eso es de Macri. Esos en VHS estaban... Eso es en blanco y negro. No, ahora... En Palen está. Hubo cuatro años que no sé dónde estuvieron. Pero no dijeron la patria está en peligro, con los jubilados no, con los chicos no. No, no, eso era cuando el dólar estaba a 20. Ah, perdón. Pensé que era de ahora, bueno. Bueno, pero lo bueno es que hay que empezar a ahorrar. Entonces usan los videos viejos, las fotos viejas, todo. Sí, está bueno. Aparece a Lali, pero Lali dijo que no está en el comunicado. Qué peligroso, qué triste. ¿Qué Lali? ¿Te acuerdas? Lali es positivo. No, pero Lali aparece en el comunicado y ya dice que no está. La metieron en el comunicado. Y te meten, no, y te meten. Cuando arman dicen, che... ¿Qué se parece vos? Hoy, Checopar, firma todo esto. Firma, claro. Aguante masa, gato. Aguante masa, gato. Claro, ¿entendés? La otra vez me pusieron una lista. Los que están con masa. Digo, no, boludo, no me pongan, no estoy copasa. 7,6. 7,6, ¿qué? No, por ahí hay muchos medios informando que la nafta aumentó 7,6, 13%, escuchábamos, 10%. Los portales están diciendo que la nafta aumentó 7, la nafta aumentó 14. Es el aumento blue. En Shell 14 y en YPF arriba de 10%. Es un momento de posverdad, de mentira total. Igualmente le quiero decir a todos que la democracia no está en peligro, que vamos a ir a votar. Pero claro. Obvio. Estaría en peligro la democracia si después ponele, gana mi ley y Moyano lo quiere voltear a los cuatro días y va a la de él y le tiran 300 toneladas de piedra, le ponen un helicóptero amarillo, pero mientras no salga toda esa gente a la calle no está en peligro la democracia. Los únicos que ponen en peligro la democracia son esa gente. Esa gente serían los que votan a masa también, ¿no? Digamos honestamente. Así que no. A mí la democracia no está en peligro, punto. Hay elecciones, porque si no, le llenamos de miedo a la gente. No hay nada más firme en este país que la democracia. Porque teniendo a Alberto Fernández de presidente, cuatro años. ¿Te has chequeado eso? Está opinado, está opinado. ¿Está de presidente? ¿Vos sabés? Sí, sí. Yo pasé por la quinta y me dijo el policía a la puerta que el señor está dentro. Está dentro. Sin creer. Nunca vi en la historia argentina que un presidente desaparezca. El no presidente. Pará. Durante seis, siete meses. La descomposición de Alberto Fernández de otro país. No, no existe, no existe. Pero igual, no seamos ingenuos. Masa lo mandó a callar. Claro. A Cristina y a Alberto. Lo que tenemos arrasado. Y los dos se callaron. Y se callaron. En los años setenta, ¿qué pasó con la jueza Figueroa? Sí, ya la conozco, la conozco. Quiere volver, quiere volver. Ah, mirá. Pidió volver a asumir como jueza. Y ya te digo, si gana Masa, es probable que vuelva a la jueza Figueroa. Y yo te digo, viste que en los setenta se trataba la antimateria. Sí. Bueno, esta es la antipolítica. La antimateria. Lo que estamos viviendo. Es todo lo contrario a la política. Sí. Igual te digo algo. No me gusta que un colectivo de personas intelectuales o lo que sea me enseñen a votar. Es ganar, es subestimar. No necesito que Pablo Echarri o Fernández Mejide. Igual, a ver, ¿me podés definir qué es un intelectual? Porque para mí, ni Fernández Mejide, con todo respeto, ni Pablo Echarri, ni Macri. Pablo Echarri no es intelectual. No son intelectuales algunos actores. Un él es un intelectual, no sé, es un sociólogo, un psicólogo, un tipo que piensa. Está perfecto, que piensa. Pero yo no necesito que un sociólogo me enseñe a votar. ¿Cómo se llama este hombre Cobaldóf? Cobaldóf, un filósofo. Ahora, ¿vos podés poner a Pablo Echarri al lado de Cobaldóf? Uno es un buen actor y el otro es un buen filósofo. También hay un tema de, ¿por qué hacen eso? Si habla Cobaldóf, posiblemente no mueva mucho el electorado. Pero pregunto, no, pero no juguemos, pero no, y lo que voy es otra cosa. Pero vos crees que Rita Cortese... No, bueno, pero los actores tienen más impacto. Pero no juguemos con la palabra intelectual. Intelectual es una palabra muy grande. Es un hombre que desarrolló su intelecto. Claro. Entonces, si decimos, médicos apoyan a masa, y se pone Bobby Checopar con tercer año de medicina. Pero qué médico. Pero qué médico. Estoy estafando a la gente. Y se pone la voltera de la otra cuadra y dice, no, pero yo también tengo guardapolo blanco y camilla. Tenés razón. No es así, chicos. Intelectual es otra cosa. Pero tenés razón. Pero suponete que son intelectuales igual. Tampoco. No necesito que venga ningún intelectual a enseñarme cómo votar. A decirme a quién votar. Yo no quiero, voy a usar la palabra esta de mi ley, castas, o lo que sea, o grupos, o categorías que vengan a decirme, che, yo que soy superior a vos, te voy a enseñar cómo votar. Pero los 20 años del Quinerato, ellos se arrogaron la democracia, la libertad, el intelecto y la verdad. Claro. Entonces, cuando venían las actrices, el colectivo de actrices, era como una casta superior de mujeres que venían a defender a las boludas mujeres que eran golpeadas, humilladas y violadas. Nosotras te cuidamos. Te cuidamos nosotras. No, 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 no te necesito. Andá a hacer una película. Andá con Guita del Inca. Claro. Seguí haciendo cine con Guita del Inca que las pobres mujeres viven contra... Y acá es lo mismo. Yo te voy a instruir, porque vos sos un burro, y te voy a decir cómo tenés que votar. No, la verdad, te agradezco mucho. Bueno. No pienso solo, ¿eh? Mirá una cosa, Johnny. Coincidimos tanto, porque todos mis monólogos y mi lucha desde las elecciones pasadas es esa. Que ni me diga Macri, ni me diga Massa... Ni Bullrich. Ni Bullrich. Nadie, nadie. ¿A quién tengo que votar? Sí, sí. Entonces, cuando me llama Macri y me dice, no, porque hay que acompañar... No, dejame tranquilo. Hacé tu negocio, ¿viste? Ahí está escuchando a Marla Bieri, que le manda un abrazo. Dice, esto pasa desde el 83, con las solicitadas. Es verdad. Y es verdad. Siempre salen las solicitadas. Y están riegos. A la gente igual le chupan huevos. Sí, no hay eso, ¿no? Cada vez tiene menos peso. Nadie le presta atención. Yo hoy, de ser Massa, no pondría estos nombres en una solicitada, por favor, porque la gente ya está... Creo que te juegan en contra, mirá lo que te digo. Creo que te da razón, Pavi. Te terminan jugando en contra. Ahora, otra cosa que le habría que estudiar es la desaparición de mi ley, en vida. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque... ¿Dejó de dar notas? Recién hablé con una persona, que lo conoce íntimamente, me dijo, lo fagocitó Macri. Hoy la campaña es Macri y Massa. ¿Cuándo fue la última nota que dio mi ley? En el 72. No. No, pero la semana pasada... No, pero no. ¿No estuvo con Majul el domingo? ¿No? ¿Tuvo con Majul? No, no, pero no es por caudal de... Pero no es por caudal de... Que escuchaba voces. No es por caudal de... Vos decís como jefatura política. Jefatura política hoy es Macri. Hoy ya... Digamos la verdad, mi ley no existe más. Mi ley es un apéndice de cambiemos. Parece que no te gusta mucho mi ley, ¿no? No, me gusta mucho y lo quiero, aunque parezca mentira. Lo estimo mucho como persona. Pero, chicos, hay que analizar... No es me gusta o no me gusta, lo voto o no voto. Hay que analizar pragmáticamente la realidad. Un chico que llega solo, con la hermana y cinco perros, y un par de pelotudos alrededor que le hacen la claque y lo aplauden. Cuando llegás al gobierno, nuestra carrera, vos podés llegar por ser hijo de Mauro. Yo puedo llegar por ser hijo de Figoli. Pero después, si no sabés qué decía en el micrófono, durás un día. Totalmente. Vos podés llegar porque gustó el pelo, la motosierra, el show era barba. Era digno de un rockero. Pero cuando el pie llegó y ganó, se asustó. Y se vendió a Cambiemos. Y la verdad que aunque hubiera sido, se vendió a masa. Era lo mismo. Él buscó una estructura política, que es la casta. Primero se cubrió con Barrio Nuevo. Lo engañaron. Y buscó refugiarse con todo lo contrario. Que es Macri. Yo voté a Macri. Yo era de Cambiemos. Hoy no hay Cambiemos. No, Cambiemos no, Cambiemos no. El pro. Sí, Cambiemos. El pro. Desapareció. Cambiemos dejó de existir. Yo soy radical y ver a los cinco papagayo aplaudiendo a masa el otro día no son radicales. Ahí tenés un problema que yo medio que lo mencionaba hoy en el programa, que es las cagadas que se mandó juntos por el cambio, que hizo que masa termine sacando 36 puntos. Que es que se perdieron las identidades. Obvio. Si vos votaste juntos por el cambio, porque te gustaba Patricia o Larreta o el que sea, no votaste a Milley. Claro. Y si votaste a Milley, no votaste juntos por el cambio. En el momento que se fusionan y hacen el pacto de Acasuso en la casa de Macri, terminaron de autoenvenenarse entre los dos. Por ahí después gana a Milley el presidente. No importa. Pero es muy complejo, porque la gente está confundida. A mí todo el mundo que me para en la calle, que es un montón de gente, me dice, che, no sé quién votar. ¿Qué hago? Le quiero votar a Patricia. Voté a Milley. Y lo que me dicen, voté a Milley, ¿pero qué hace con Patricia? Pero si yo hubiese querido... Y son, la verdad, que son los boludos. Pero si yo hubiese querido votar a Milley... Votar a Milley. Votar a Milley, claro. Ahora, perdió Patricia. Dejalo a Milley hacer campaña. Junto por el cambio, se repliega. Y yo veo qué hago. Pero hay que vivir. El tema es lo que tenés del otro lado. Bueno, ahí está. Después tenés, si querés, un macro debate estructural, que es lo que se está discutiendo ahora, que es la continuidad o el cambio. ¿No es Churchill, Massa? No, no. No, pero por eso. Lo que plantea Weyman está bien, porque... Y Macri tampoco. Ahora lo que divide a la sociedad es la continuidad o el cambio. Bueno, probablemente mucha gente entienda que es el cambio, aunque estén todos juntos. Todo lo que se pelearon es por el lado de Milley y Macri. Pero, a ver, pensemos abiertamente. Ese cambio, así como está armado, te lleva a una plaza de mayo llena todos los días. Ojalá que no, Bavi. Pero es así. Ojalá que no. No es ojalá. No es una cuestión de deseo. Tenés a Maradel intacto. ¿Pero vos creés que con Patricia no iban a hacer lo mismo? Sí, pero Patricia va a tener el apoyo de todos nosotros. ¿De quién? De todos los que... Lo que dice, Bavi, es que la gente que votó a Patricia no va a apoyar un gobierno de Milley. Y va a ser difícil. Entonces, pará. Te hablo de dos. Vamos a dar uno. Te hablo de dos. Por lo menos nos serviremos porque estamos grandes. Pero Brandón y yo íbamos a traer... Hoy no tengo ganas de ir a defender a Milley a la plaza. Porque yo no lo voté. Uno defiende... Lo que pasa es que el otro lado está el peronismo, Bavi. Pero también, pará. No busquemos... Tampoco corramos... Porque ayer lo dije en un monólogo. Por un lado, uno te dice... Si sube Milley, no podés viajar más en colectivo. Ah, eso es una buena idea. Y el otro día te dice... Es Venezuela. Y como te dije ayer, sería Venezuela si vos te vas aliando con cualquiera, te rascás las pelotas, vas a jugar al bridge y no te dedicas a armar un partido político cojudo que lo venza en la próxima elección. Tenés razón en lo que decís. Ahora, el voto neutro, el voto en blanco beneficia a Massa. Según las encuestas, van cabeza a cabeza. Sí, están empatadas. Si gana Milley, el voto en blanco beneficiaría a Milley, ¿me equivoco? Sí. O sea, tampoco digamos parcialmente... Acá, mira, la que subió hoy, Clarín, hoy. 45-4 Massa, 43-1 Milley. Bueno, están ahí. Empate, pero para escuchar, escuchar. 4,8 en blanco y 4,3 no sabe y 2,5 no va a votar. O sea, hoy, ese blanco hoy, hoy, ese blanco favorece a Massa. Pero si Milley sube 3 puntos, favorece a Milley. Sí, claro, pero bueno. Hoy, según esta encuesta, la gente que está votando en blanco... Pero lo que no hay que aceptar es que te digas cobarde por no jugarte. 4 años peleando vos por pato y porque un día estás en desacuerdo y no querés ir a votar, el que no se juega... No, no, me jugué 4 años mientras vos te rajabas la vota. Yo estoy de acuerdo con vos, pero déjame plantearte una metáfora que estamos charlando en los últimos tiempos. Vos estás arriba de un avión. Sí. Supone que el avión es largo el viaje, no son 13 horas a Europa. Tenés que viajar 50 horas. Tenés que morfar. El avión tiene dos cosas. La hice ayer. ¿La hiciste vos también? Me la robaste vos, ¿eh? No, boludo, en serio. Te escuché a la tarde. Te juro por mí que no te escuché. Y te digo más, no la hice yo. Te autoplagie sin darme cuenta. No, la hice... Es muy normal. Chicos, somos pocos. Hay una escena de office igual que es igual, chicos. No hay ninguno de los dos. Claro. Tampoco son tan genios. Igual me hubiera gustado robarte con conocimiento. No, pero no, no. Se lo robamos los dos a Beluto. Lo dijo Beluto acá. Pato, pollo. La verdad que no lo había escuchado. Hay pasto, pollo. ¿Y qué haces? ¿No morfás? No. Pero tenés que comer algo. No, me gusta ir al aeropuerto y comerme un sándwich de jamón crudo con Martín. No, no, no hay. Tenés que morfar. No está el jamón crudo. Sí, sí. No estás en Vine. Trae un salmón. Yo también quiero comer jamón crudo. No hay. No podés comer la carta. No hay jamón crudo. No hay jamón crudo. ¿Sabés qué pasa? Está todo obvio lo que decís. Pero... Pero es así, ¿eh? Más bronca que eso me da que me lleven a esa alternativa. Y bueno. Sí, pero es lo que hay, Bavi. Por el egoísmo de los políticos. Y lo peor, como es pasta o pollo, el avión se cae. Pero la gente votó eso. La gente votó. Tío, razonador. Es verdad. No, porque después va a haber la mitad de la población argentina. Golman dispuesto a todo. La mitad de la población argentina le va a decir a la otra viste, viste, no vamos a la mierda. Va a decir viste, va a ganar mi ley y nos van a decir viste, viste, va a ganar más y nos van a decir viste, viste. Está bien lo que decís. El presidente que gane va a ganar con uno o dos puntos. O sea, va a haber una mega grieta en el país. Pero pará, no va a llegar con el poder necesario. Pero en el 2015 Macri ganó por 50 años. Bueno, Macri estuvo llorando todo su gobierno que no tenía apoyo parlamentario. Cualquiera de los dos que ganen por un voto, ganan. O sea, que todos los votos en blanco apoyarían ese triunfo. Pero no es que yo voté a ninguno de los dos. O sea, va a ganar uno por un voto. Los votos en blanco en ese momento digan, ay, mirá vos, ganó Johnny. Todos los votos en blanco se computan para Johnny. Pero ya ganó Johnny. Entonces no corramos a la gente con que el que voto en blanco voto anulado... Hoy estás más cerca de pollo, de pasta o de blanco. De blanco. De no comer. Hoy no comes. ¿Ya tomás televisión de blanco o lo estás pensando? Estoy muy cerca. Está muy cerca de blanco. Es más, mirá, me levanto a la mañana digo, tengo que definir porque la televisión me dijo que soy un cobarde si voto en blanco. Y después digo, esto es mentira. Eso lo hacen los candidatos. Ninguno de los dos merece mi voto. Es muy caro para apostarlo en ellos. ¿Está bien? ¿Va a mi neutral? No, no, no soy neutral. Es una forma de queja. Es más, a mí me encantaría que haya un 80% de voto en blanco para que los políticos digan la verdad que le pifiamos. La gente no nos quiere. Pero igual no... Sería un buen voto. Pero el problema es que va a ganar uno. El voto en blanco no es presidente, digamos. Gana uno. No, pero cuando... Ponéle que hay 90% de voto en blanco. Gana masa. Pero vos te crees que con un 30% de voto en blanco a ellos no les duele. Sí, pero gana uno igual. Pero hay un tercio de la población que no quiere a ninguno. Mirá que son políticos. Pero después va a masa y dice me chupa un huevo y gobierno. No, está bien. A mí igual le va a chupar un huevo con el 100% de los votos. Siempre le va a chupar un huevo al político porque el político no nos quiere. Todos, ¿eh? El político lo único que está... Ahora, ¿sabés qué están haciendo toda esta campaña para seguir laburando cuatro años? ¿Y el debate continuidad-cambio no te convence? ¿No crees que el debate continuidad-cambio no te convence? ¿Votar el cambio sea lo que sea? No, porque no hay cambio. Para vos no es cambio, Mirá. No, no hay ningún cambio. Primero no es cambio porque todo lo que prometió no lo va a cumplir porque ya lo vendió. Le dijeron ese día que se juntaron esto no va, esto no va, esto no va. Había comido medio gobierno, olvidate. Macri y Patricia. Pero ¿qué medio gobierno? Son dos perros. Si está solo. Si está solo. Pero ustedes se piensan que Macri va a salir a apoyar a Milley porque es filantropo. Pero Milley hoy... ¿Qué negocio Macri? No sé qué negocio pero conozco a los políticos que se quedan con la mitad de los ministerios. No, Macri. Bueno, ponéle mínimo. ¿Sabés qué es Milley? Dame infraestructura, dame esto, dame construcciones. ¿Vos viste? ¿Conocés el muñequito del bisphrenle ese que mueve la cabeza? Sí, me encanta. Bueno, yo tenía uno, lo perdí. Voy a comprarme otro. ¿Viste que va en el auto? No hace nada pero te distrae. El perrito de taxi. Hoy Milley es un perro de taxi, no es un candidato. Te lo digo, te juro por Dios. Hoy lo tiene, cambiemos en la guantera para mostrarlo pero están todos ellos atrás preparándose para asumir a los cargos. Bueno, pero entonces si a vos te gustan Juntos por el cambio y deberías votar esa fórmula para manejar ellos. No, no, no. Así no. Así no. Entendés que me encaje en uno que tengo que ir a votar para gobernar ellos. Hiciste todo mal, hermano. Porque si un pibe con cinco perros te ganó a vos, planteate que hiciste de malo. Dejame felicitar al quinerismo, en serio, porque ganó con el 71% en las cárceles y eso es, la verdad que es un triunfo extraordinario. Pero el quinerismo es un delincuente. A ver, no es un partido político, es una banda de chorros. 17.000 votos unieron por la patria en las cárceles. Mirá, gran elección. Massa no explica cómo se va a separar de quinerismo. Massa, 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 Massa. ¿Quién se va a separar de quinerismo si es quinerismo? Exacto. Pero hay que hablarle a la gente. Y cambiemos, no es cambiemos, porque algunos de los cambiemos se fueron. Cambiemos dejó de existir. O juntos por el cambio. Por eso, Blanco, Blanco, puro, Blanco, vertir una opinión meramente subjetiva. No caigamos en la trampa a discutir si Massa es quinerista o no. Porque cada vez que discutimos eso, además de que muere un panda en Australia, es beneficioso para Massa eso. ¿Qué le pasó? Porque el debate quinerismo versus no quinerismo quedó viejo. La gente no votó así. No es que fue una horda de personas decir voy a votar en contra de Cristina y de Alberto y del quinerismo. Votaron con otras variables que es otras preocupaciones. O el estómago o el bolsillo o lo que sea y le crecieron a un gobierno que los hizo pasar mal de que van a vivir mejor. Entonces no ayudemos al oficialismo a entrar en ese debate. Es mi opinión. Por ahí estoy equivocado. No, está bien. La gente está... Me chupó un huevo. No, no, no. Está perfecto, Luka. Me parece una boludez. ¿Querés que me retire el pase? No, no. No, vos sabés que me escribe mucha gente cuando nosotros hablamos. Y enfervorizada por... ¿Cosas buenas o cosas malas? Bien. No, pero... Por ejemplo, Héctor Caballero. Héctor, un abrazo. Porque mi hermano está permanentemente enfurecido en nuestra historia. Él lo sufre mucho. Debe ser terrible y no tener un micrófono. Porque uno puede empezar acá e ir haciendo deducciones. Pero están las redes, ¿viste? La gente en las redes. Que tuiteen, viejo. Sí, pero han demostrado las redes que las redes no te sirven para ganar. No, para ganar no. No. Sirven nada más que para... Pero son necesarias, ¿eh? Porque juntos por el cambio como que subestimó las redes. No, sí. No le dio bola. Mi ley la sobreestimó y le fue como el culo. Hay que hacer un punto medio, me parece. Chicos... Bueno, hay que pensar una cosa. Te voy hablando como un cientista social. Lo que hay que prestar atención es a dónde tiene la gente puesta la atención. Yo te digo... Y obviamente la gente no tiene puesta la atención en el mismo lugar. Los más jóvenes la tienen a un lado. Yo te digo como un viejo meado que soy. ¿Qué haces un viejo meado? Bien. La radio. Una pila de linterna. ¿Cuánto cuesta una pila de linterna, ¿sabés vos? Una luca, ¿está una linterna? No, ¿cómo una? Una pila. ¿Una sola pila? Una pila. Una pila, ahí sí. 500 mangos. 500 mangos. Sí, un puido más 600. Bueno, vos con 500 mangos te informás de todo. Obvio. Te cuentan la vida. En el medio del campo, sentado en el inodoro. Con zoilo. Sí. No necesitas llevar la computadora bajo el brazo, nada. Lo que te dice la computadora, si querés tomalo, lo que vos le decís a la computadora no le importa a nadie. O sea, que seguí usando la radio. Hoy, la definición en todo la tiene la radio y la televisión, que es palabra de Dios. O sea, en las redes yo pongo Lucas Morando le hizo masajes a Alexis y le rompió el culo. Otra vez, esto es Alexis, por todo. Una difamación. El nombre mío es Juan Pito. Una descripción. Mi respuesta es viejo meado. Meado. Hay una terrible denuncia contra Lucas Morando y Alexis hizo masajitas. Y todo el mundo dice, che, puede ser que haya leído algo de masajitas, Alexis. Claro, pero igual no me sacó más la estampa. Ahora, Debrito dice, vamos a hablar de Lucas Morando y te hizo mierda. Sí, claro, obviamente. O sea, sigue siendo la radio y la televisión. siguen teniendo mucha importancia de los medios. Una cosa, ya me voy. Puede ser que la mujer que asesinó a Lucio Dupuy pidió que voten a Masa, porque está viralizado un video, voten por Masa, chiques. Y está en bola la mía. Y está bailando esta chica. ¿Quién es Lucio Dupuy? No está presa. Lucio. A ver, al nene. El nene. Esa hija de puta. No está presa esa. Esa hija de puta baila en la cárcel. ¿Lo está viendo? No te puedo creer. Voten por Masa, chiques. ¿Será verdad? Mirá. ¿Qué hija de puta? Ah, Lucio. Mirá, estaba distraído. Esa hija de puta. Fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Nada más que en este país puede pasar. Ah, en la tele lo ponemos a la noche. Ponemos eso, y difundí la opinión de la gente. Dios mío. Chau, chau, querido. ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un gol?